Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo ocultar botones de navegación con gmd immersive paso a paso. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que que a ti descubre cómo hacerlo. Actualmente es muy común que casi cualquier persona posea un teléfono móvil Android, ya sea gama baja, media o alta. Este sistema operativo es muy usado y de muy buena calidad, además de capacitar nuestro teléfono para usarlo como medio de comunicación también proporciona muchas otras herramientas útiles como lo son los navegadores web donde puedes buscar sobre cualquier tema. A su vez dichos navegadores cuentan con diferentes herramientas características y funciones dentro de su plataforma. Si alguna vez has entrado a estos programas a realizar una búsqueda seguro viste una cantidad de variedad de botones, muchos piensan que posiblemente no son de utilidad en el proceso de búsqueda por lo que se han ideado maneras de ocultarlo. Para realizar estas ediciones, para así llamarlas desde el sistema operativo, hay programas que pueden servirte de solución. A continuación hablaremos de gmd, un programa con el que puedes realizar esta tarea. Esta ad permite eliminar la barra de navegación y la barra de estado del celular con una interfaz muy fácil de usar, además de que posee una opción gratis. Para empezar es necesario que descargues gmd, para esto ingresa en la play store y ubica esta aplicación con ayuda del buscador. Luego de encontrarla presiona en instalar y espera que finalice este proceso para abrir la aplicación. Para usar las diferentes opciones dentro de la aplicación, primero debes entrar en ella. Al hacerlo observarás varias opciones, primero es seleccionar el botón en la parte superior que indica encendido y apagado. Justo debajo se mostrarán las alternativas ocultar nada, ocultar barra de navegación, pantalla completa y ocultar barra de notificación. Si seleccionas la opción de pantalla completa se lograrán esconder la parte superior e inferior de las herramientas. Si escoges la opción ocultar barra de navegación se esconde sólo la parte inferior y la alternativa de barra de notificación sólo está disponible cancelando la membresía. Está atento al momento de añadir diferentes opciones porque puede pasar que selecciones la incorrecta y se genere otra acción equivocada en el móvil. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Hasta luego.